Bueno, hola, bienvenido a los fans de Leviay, soy Leviato, estamos aquí en Life of Pi, episodio... Ah, vale, porque me morí aquí, perdón. Episodio... 11... creo que 11, creo que 11. Bueno, hoy no estoy muy católico, porque estoy muy constipado, muy constipado. No esperaba yo constiparme, la verdad. Tengo en la leche. Hostia, no he recordado que estos quemaran tan bien. Hostia, pues queman mucho, eh. O sea, se queman mucho. Vale, bajar ahí es como un puto problema. Ah, pero está eso. Esto era lo que... Lo que genera la mierda, ¿verdad? Lo podemos reventar. Ajá. Problema, una vez baje... Ah, vale, si hay una escalera aquí. Estoy pensando. Buena. Quizá hay algo más que pueda poner. Básicamente, para usar algo de esto. Ah, esto se regenera. Qué asco. Ah, vale. Esto es de muy corto alcance. Ya lo podías tirar, la verdad. Vale. Vamos, vamos. ¡Ah! ¿Qué van a ver? Oh fuck ¡Jolín! ¡Hala! Bueno Bueno estaba y se murió A un cuarzo Esto está cerrado ¿Esto se va a volver a activar? Ahora que están todos muertos ya no se enciende Bueno ha gastado prácticamente todo lo que tenía En bajar aquí abajo Ah se regenera ¡Qué bien! Vale No se si Este es el tren en el que ya he estado ¿verdad? Si este es solo un tren de paso Vale Nada a seguir mirando Ah coño Este es el Stargazer Hostia Vale A ver Entonces realmente Si eso ya lo hemos visto Porque por ahí es por donde venimos ¿Verdad? Si Si eso ya lo hemos visto Aquí ya hemos bajado Ya hemos pillado todo ¿Qué da esta zona? Porque por aquí ¿Qué hay? Esto baja Esta es otra zona de trenes Vale Vale Estos sean los que Pues que hacen esto Joder Joder ¿En serio? No te puedes meter ahí Porque el pequeñito El pequeñito Te revienta Ah que asco Vale Debería al otro lado De los trenes Supongo Pues si que hace un bloqueo ¿Eh? Lo que era bastante roto Estos me la van a liar Estos me la van a liar A ver A ver Que caiga este Coño Joder Tengo que usar más La Flamberg Me ha colado Descomposición En serio Yo Tengo que usar más que tenga con ese puto ataque impresionante vale no y se te ocurra llevas a activar tu mierda vale tengo bastantes de estas solo es un algo radiante en serio no hay nada más que mal vale vale esto era la salida verdad ah no cojones esto era esto es aquí aquí estaban los asquerosos estos vale ahí está que él vale ahí está que él toma ya buena esa bastantes cargadores puedo recargar la flambergue si hace falta hay que mal vale oh hay algo no así no 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 No... Urghh... Climbás... Vale, creo que no hay nada más... Ah, solo esto de los... ah, que mal coño yo es que sin una manera de volver a subir rápido no quiero pegarme contra este oye aquí no va a entrar, ¿no? aquí no puede entrar, va a ser grande aquí no es donde embece yo la partida la preferencia mangueta en cuanto al niño we anda herramientas de Gepetto coño, se puede, no voy a jalar todo hostia le podemos meter una vía de técnica y hacerla todavía más letal no había pensado es que lo de todo esto me parece bastante bien lo que tengo esto me da bastante pereza y para esta me falta una carta de alguien que ya se ha adelantado te voy a meter a Gepetto quien me da este tren de taller gracias por ver el fondo de mi corazón quería meter a Gepetto quien me da este tren del taller gracias por ver el fondo de mi corazón un tren de taller escondido por Gepetto que maravilla si no sé por ti como habría dado con este sitio pues gracias para Gepetto pues era la capacidad de leer los recuerdos ajenos el distrito de Malum tuve una corazonada pensé si te seguía la mangueta de Gepetto darían la lequia robada y acerté la lequia ha vuelto a nuestro lugar sagrado ya todo está listo se ven las puertas sé que todo esto es muy confuso pero pronto lo entenderás todo gracias a Sion y ahí a SM ese era Samuel Manus Simon Manus cartucho de ruptura del hada contra la ruptura contra la ruptura bueno y es que así como si la marioneta de Gepetto estuviera hecha casi de partes humanas vale este hijoputa sigue aquí fuera jopiti jopiti uff vale tiene que haber algún tipo de de manera de de cruzar o sea no de cruzar perdón de 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 llegar a los atajos o sea porque hay un montón he visto un montón de de puertas cerradas no pero aquí solo había marionetas no hay más pequeñitas que son las peores y esta es la salida ya ¿no? esta es la salida tirame de otra manera coño loco paso eh o sea paso olímpicamente no quiero no hay más la salida no me no Vale Por ahí se sale Pues de verdad hay que matar a esta señora Para... No, había otro camino Había un camino por unas escaleras Este camino No, coño, pero esta era la... Esta era la... Oh, de verdad ¿Cómo puede ser? Esto por aquí se va por aquí ¿Cómo puede ser que haya tantas puertas cerradas? Pues todo eso está cerrado Pero había una escalera Pero estaba cerrada también Que no he podido ir O va a haber que matar a esta Pues que me va a reventar Increíble Increíble No sé Solo veo un camino que es por donde está la señora esta Pero, claro, es que Si no hay atajos Llego hasta aquí muy dañado Y por ahí se podía Es que ahí creo que hay un bloqueo Con maletas Si ves Si ves Hay maletas bloqueando ese camino No sé Vale, pues Habrá que ir con la... Con la chica esta Es que me va a reventar Es que me va a reventar Puta mierda Es que tela tú Es rapidísima A ver si llego a un sitio de... A ver si llego a un sitio de... No es un buen momento Pero una mariposa La verdad Estamos en las mismas Me está disparando todavía Joder Increíble No puede ser que no haya Ningún atajo de aquí a aquí Con lo grande que es esta zona Ah, que bien O sea, no me creo que no haya Ni un solo atajo Es que yo vengo de ahí Vale Joder Joder O sea, tenemos una Un sitio por aquí Aquí no es donde... Ahí no es donde está el bicho Gigante Un sitio por aquí No es donde está el bicho Por ahí no hay nada No merece la pena ir ahí Aquí está este Y esto que baja Vale, y si no bajo, ¿qué? Si esto baja igual Es que habría que ir por ahí Ah, coño, que estos no... Oh oh, oh oh Sí, 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 sí Ah, es verdad No, 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 no no No, 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 no No, no... Esto está cerrado Vale Uf, vale ¿Y por qué? ¿Y por qué por aquí no hay? ¿Será que sí que la hay? Soy idiota Ah, sí que la hay Soy idiota Efectivamente esta es la puerta Esta Este es el atajo Ya está Con esto vuelves atrás Ya podemos matar a esta Tranquilamente Ah, bueno No, ahora no Bueno, voy a perder las 11.000 Estas Pero bueno Hostia, como pega Madre del amor hermoso Ostras, como pega Jolín Es por aquí Vale Ostras, como pega Tercera 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 Bromas, eh Yo no le disse Katia like y No me No me No me No me No, no te Bane Karus loco jorin imposible no no mía que intento Imposible No sé cómo hacerlo, eh Vale, pues a full parries Venga, va, aprendérsela Ok, tú ganas A full parries O sea, no le corto ningún ataque Los hachazos son inmediatos Nada, full parries Ahora que tenemos esto al lado La bajamos a las malas You lost, little lamb Hand over all you've got Imposible, eh In a city where everything is upside down The strong rules, not the wise Imposible, increíble No, 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 no No, no, no In a city where everything is upside down The strong rules, not the wise Vale Juego a poco Nada, nada Aprenderse el... Solo tiene un ataque Un combo De golpes No están Solo tiene un combo Un combo de golpes Tío, pero El hacha, eh Uf Oh boy Que recuerdos You lost, little lamb Hand over all you've got You ought to give to the meaty You ought to give to the meaty Welcome to the city of the future And the future ¿Qué rico eso que me ha hecho, eh? Increíble, impresionante Impresionante Es increíble No, me mata Me mata Lo de siempre Si te da uno del golpe Tienes que seguir Pensando en el resto del combo No en huir, 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 huir Pues si no te va el resto del combo Es lo más difícil De estos juegos Pensar en En que Cuando empieza el combo Si te da la primera parte del combo Hay que seguir Pensando en el ataque Porque el ataque no ha parado No en huir, 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 huir Porque eso no funciona No en huir, huir, huir Y, huir, huir, huir You lost, little lamb And over all you've got Hijo de puta 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 Le roto el hacha Está rota, sí Ya, pero igualmente pega Ah 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 Me voy a matar, tío Lo sabía Tengo que ponerme algo en la mano para reventarla Oh, le había roto el arma Me estaba quitando nada Me estaba quitando nada porque le había roto el arma Vale Vale Sí Yo con esto la reviento Solo es en caso de emergencia, en plan, cuando ya esté a nada de vida Ya Ah 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 Joder Ooooooh, ¿en serio? Que desastre Le podré tirar las ruedas chiquitillas, pero es que... ... 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 A tu casa Oh dios Ha sido duro Ha tenido la vestida que me hace dejar una Parece andrajosa pero no era mejor para robar No se sabe cuantos anisotadas perecieron La cantidad de casas que quedaban vacías Ante una paranata de salud que ahora se convirtió en el patio de recuerdo de ladrones y atracadores Más que la cama de Jadona parece rico y poco impresionante Pero su capacidad de influir miedo de oscuridad tiene parangón La Jadona pensó que podía ir a la ciudad Tras de viajar a la siguiente casa vacía Jamás me imaginé que sería su última incursión Bueno, está bien Buena pelea Debería volver a guardar Porque si no me voy a morir De hecho probablemente voy a morir Uh Que bien Eh, un Stargazer Tengo que bajar ahí ¿Qué le pasa a ese? Porque lleva una máscara Va como vestido Ah, me ha parecido haber ahí un Pues no Pues no Va Va All right Tenemos uno Aquí es donde me han matado Aquí es donde me han matado Anda Vale Está justo al lado de De la estación de Krat Ah, yo la otra vez vine por aquí Claro Sí, la otra vez el camino era distinto Entonces entiendo que se están superponiendo ¿No? Quiero decir Ah, mira Ah, mira Ya te deja ir aquí Que serían estos Pero en el otro Voy a hacer la estación central Sí, aquí es donde empezamos el juego Pero ahora todo está peor Me cago en todo Ya Qué vida tiene esos Debería pegar a este Pero ¿Qué es eso? Vale Me hagas bastante M Vale Cuidado con este Este se las trae seguro Se le ha caído en la cabeza ¡Jesús! Este es el típico que Por algún motivo Tiene un montón de vida Y un montón de fuerza ¡Joder! Se me ha caído en la full minis Vale, esto es un arma Mi Olnir De espiral Suena bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que me he entrado a la disrupción ¿Cómo? Siendo justos no sé cómo Él no me ha dado ahí Así que... Vamos a coger todo esto Y yo creo que ya Nos podemos ir ¿Vos te dirías? Hombre, pues teniendo en cuenta Que ya el resto Literalmente el resto De los Enemigos y los jefes Parece que van a estar Full Full corrupción Yo creo que va a ser Full fuego Realmente no me cambia El full minis ¡Joder! ¡Ay, qué pereza! Pero el full minis No, Flamberg Es un gigantón De estos Hostia No quiero pelear Contra él Francamente Venga No me vas a hacer caso Me vas a ignorar Te doy igual No existo No existo ¡Oh! Sí que existo Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que aquí no hay nada De 10 ¿Y por dónde es? Bueno, está pegando Él Coño conversion projets No existo No existo No existo No existo esto no va a salir bien para mí no y justo acababa de podría haberle pegado en otra cosita para cargarme una curación Dios, y ahora todo lo que había de aquí a allí sigue vivo impresionante tú vas a venir no 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 supongo que tiene que ser pasando a la puerta que este tío está vigilando porque no hay más sitios impresionante wow no 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 quiero una barrera de técnica eso seguro pues no y este no 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 eh ah si que bien puedo fabricar pero pfff no los tendría para nada entonces me da igual vale mejorarla no puedo pero puedo modificar esta empuñadura me falta una más de técnica vale no técnica ya tenemos en ese que me subo a la opacidad ahora subimos al 15 todo veo mal y luego a lo mejor llegamos técnica al 40 y yo creo que ya sobre todo porque ahora el escalado ha mejorado mucho pero supongo que no escalará tampoco en exceso este juego no es como el souls o sea no es como dark souls es más plot por no hay no hay no hay el escalado está ahí pero no es tan exagerado no este es el vendedor cuento de los tres hermanos en el taller así pues crea vivía un técnico creó los tres hermanos hermanos marioneta un alquimista insufuó la vida de las marionetas y un desechador que rectificó las marionetas defectuosas los tres hermanos los tres hermanos construyó la torre del taller para los tres hermanos que eran unas marionetas excepcionales era como si las marionetas estuvieran vivas las buenas ayudaban al pueblo de Kai se esforzaban al máximo bailaban y cantaban toda la felicidad le di a un dedo a sus corazones se decía que todas las gracias a los tres hermanos todos los hermanos fueron felices y comieron perdices no supongo que quieras comprar algo sorry he estado en mi propio por tanto tiempo incluso si el abnormal ha la pala conversor de radiación conversor de radiación no se te compro esto ehhh creo que falta como 900 no? hombre descomposición supongo que bien pero esto que es? ah vale esto sube el peso sube el área en físico no se que baja el fulgur eléctrico vale ah en serio? ves como tengo que seguir subiendome la la historia esta esta ofta Vaya, ahora sí que quedad está mal Quedad semi derruida Vale, eso debe morirse Le llevamos el terremoto a la lista de acontecimientos en Kratz Bueno, pero claro Verás el Disrupción Es como el frenesí, ¿no? Carta de un amante Mi querido Guidio, el mundo se muere Oigo cientos de noticias de epidemia cada día Y si para colmo no de mal es No consigo verte, acabo de volver ahogándome y moriré Como siempre, te esperé de noche junto al cartel No te vengas, amor mío Hostia, la disrupción, tú Mira que se me baje un poco y voy No se puede ir por aquí, ¿no? Tío Fuf Fuf Disrupción Disrupción Descomposición Veneno Todo No tiene mucha vida esto Vale Una mariposa Aquí Apare, vámonos No se puede ir por aquí, ¿en serio? Ojo, tío Podría saltar, la verdad Me he perdido la mariposa, pero ¿Puedo volver? ¿Alejarme o volver? ¿La mariposa vuelve? Pues no, ya no hay tu tío Hostia Joder, es como mal en realidad A ver, puede venir uno de vosotros Uno solo, please Vale 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 Pues tenés que esperar Si no, si vas con prisas Disrupción a tope ¿Dónde sale este? Vale 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 Bien Bien ¿Alejada ? Llegada ¿Alejada ? Adiós En 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 joder un momento y esto mejora la resistencia ¿no? si, mira como crece se nota si no vas a meter aquí ni un atajo ni nada poco me no please no, no, no no quiero ¿qué te parece? no es por aquí puerta abierta por favor cierre después de entrar dicen que cuando saben que está en el suelo es una serie del fin del mundo es el fin vamos a morir todos todo el mundo va a morir hijo, nadie nunca oh, el boss va a ser un jefe de disrupción ¿no? va a ser un boss que meta disrupción seguramente ¿qué pasa? joder 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 qué bien bueno, se acabó me ha atrapado, tío en serio vale, ok qué bien qué guay enemigos que son tan grandes que no puedes ni empujar que te agarran agarran a una que no tienen ningún movimiento de retroceder ese no era un bicho de disrupción era un bicho de de podredumbre que no le puse que no la la Cago en todo No, no Almazón extra pesado Oh, eso es un Stargazer Ni lo miro porque Hostia, este man Ojo Esto es un Alquimista mejorado Pero esto no es un Esto no son zombies Esto es gente mejorada Qué olvida Estos no son ninguna broma No No, no, no. Oh, vaya. Me siento. Joder. ¿Dos de estos hay? ¿Dos de estos hay? Vale. Ya podría haber algo rollo. Si le das en la espalda lo revientas de un golpe. Otro pago le pega a la espalda, sé que no lo sé. Pues esto es gente conectada. Madre mía, pero ¿cuántos hay? Ah, pues sí. Cuando le he roto lo de atrás, se ha astuneado. Voy a buscarle la espalda. Manolásico para técnicos del taller. Subtítulo. No lo quiere ser tenido el taller. Manolásico para aspirantes. Ningún otro Google del mundo actual no ha recibido más atención que Kratz, la cidad de las marionetas. Cuando el poderoso, Uwe la visitó. Sobre una pequeña población pesquera. Sin embargo, gracias a la industria de Tidera, Kratz ha experimentado un cambio logoso en los últimos 30 años. Sus marionetas ahora son cerebles por usar la nueva tecnología y dejan pañadas a la competencia. Las marionetas del taller son complejas como los humanos ejecutan las órdenes de su amo de una forma tan natural que la gente se pregunta si tienen alma. Muchos competidores han intentado recrear estos corazones mecánicos tan especiales del taller. Pero todos han fracasado en el intento. La diferencia de sus capacidades es abismal. Ahora que confirme ventaja al taller. El Kratz es el monopolio y el Ergo la pierde por el especial. Y las habilidades para optimizar su eficacia. Vale, ojalá no tener que volver a pasar por aquí nunca más. Pero no creo que vaya a pasar. ¡Qué susto! Vaya, verás Esteban. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. Problemas varios. Uno, explota. ¡Oh, qué es eso! Ah, vale, este es el tío que maté. No tiene mucha vida, pero explotan. Caja suministro es de gran especial. ¡Ole! ¡Oh, oh, 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 oh. A ver, este es por aquí. Vale, cuidado que este sigue vivo. ¡Oh! Dame una buena noticia. ¿Dónde abre esto? A ver. Para hacerme una idea de dónde estamos. Ah, ostras, es al lado. Vale, es antes de entrar a donde están los... Hasta luego, pringaos. Los paparatas del bastón. ¡Ah! 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 Oh, shit. Un poco mal, ¿eh? Oh, shit. ¿Tú de qué vas? Tú eres un boss, ¿verdad? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Bastante aguante el fuego Madre mía Lo que me ha dado Pega más Perdón, ¿a qué? Ah, que la ilusión pega también Pensaba que sería ilusión y ya está Perfecto Pero lucha en defensivo No hace nada salvo A lo mejor eso me lo he inventado Qué paliza Madre mía ¿Entregamos la caja? A ver si por un casual me vende la piedra que me falta Bueno, ya tenemos al boss de la zona No creo que son las piedras últimas No estarán hasta el final del juego La piedra redonda esa Me toca hablar con ella A ver si me dice algo más Ah Ah, vaya Ah, no Esto es para este Oh, pues sí Tres piedras de una niña en el pacto Me las voy a llevar Pasa que va a costar Un ojo de la cara Esto, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? 5.000 y 7.000 Buah, no puedo O sí Eso serían como 17.000 A que no sean estas, ¿sabes? Oh No, no, me equivoqué los números Me faltan 3.000 Y luego también quiero esto O sea, me faltan ahora como 7.000 No importa qué All right Y aquí estoy Voy a comprar Esto Para tener de sobra Ah De haber hecho esto después de Después de mejorar el arma Ah, que no son estas Podría ser que no fueran Ah Falta esta Por ejemplo Esto es un amuleto más Esto es un amuleto más Voy a ver Voy a usar Más mierda de esta All right Oh, está al máximo Perfecto Espada de la vellaña Al máximo Pues muy de agradecer La verdad Ahora ya Ahora ya las piedras redondas Hasta que consiga Pues subo ahí Subiré la espada de la bailarina Al máximo Pero tampoco Prefiero llevarla a dos dragones La verdad Hay que subir la carga Pero porque Tengo hueco para otra ranura Pero es que no puedo poner nada Bueno, puedo poner algo así, ¿no? Bueno, esta precisamente, ¿no? Pues mira Vamos full Full asesino Es muy rápido El desgraciado este Es muy rápido Es muy rápido Luego lo he hecho Y sin quererlo En realidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía, como lo he puesto No era, no era, era un miniboss Era como un humano de estos Víctor no puede completarse Que se convierta en propietario de exil verdaderamente completo Era, era como un miniboss O sea, queda la música O sea, no era jefe de zona, era un minijefe Bueno Lo he puesto, lo he puesto de culo, o sea que ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah, cómo? En serio Ah, puedes subir de nivel desde aquí No te quieren privar de subir de nivel Vamos a subir la capacidad Tengo fe en que en algún momento podré ponerme el armazo bueno Este no Todavía Oh no, oh no Hey, uh, so, there's something horrible in front of the hotel It might be worse than what we saw at the cathedral Alright, tighten up your springs and let's go Tío Oye Camarada Eh Eh, sé dónde está la puerta ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah Ha 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 The king thinks this riddle might be quite a closer It's all about seeing past the tip of your nose Sir Observation It's about observation Just listen, kid This one should be easy You've seen enough of it This blue flower has many ways to take root Una flor azul hecha raíces de muchas formas, solo sumados fruto a sus normas. ¿Monatón? Quiero que cojo una manzana porque me he equivocado. Vaya. En la que hay rosa Isabel. En la ópera. Hostia, otro de estos. Hostia, otro de estos. Hostia, otro de estos. Hostia, otro de estos. Hostia, otro hecha. Hostia, otro de estos. Entonces, yo que sé, como si esperé la respuesta de la izquierda. No me paro a pensarlo mucho. En mi momento da igual, porque no puedo teletransportarme en ese Stargazer, entonces... Ah, cojones. Eh, fuck. Espera, me he dejado un objeto. Mira, ahora si no lo voy nunca. Claro, una flor azul y solo los humanos florece. Es verdad. Si lo estoy viendo literalmente, como que moratones. Ese idiota. Bueno, me he gastado casi todo el ergo. O sea, que todo lo que venga, bienvenido es. Este era el circo, es verdad. El hotel estaba detrás, ¿no? Sí. Ah, va a ser el... El bicho, pero corrompido. Míralo. Hostia, pues sí. El bicho que ya matamos, pero... Reventado. Hostia. Ostia A que caga, gente Oh, vaya Bueno, bueno, bueno Lo hemos dejado tocado No parece muy complicado Es la misma de la otra vez, pero No se sabe en la ópera Hay que ir a por una manzana Invoco, hace mucho que invoco Ah, no, creo que no lo puedo invocar con este No ha aparecido él para invocar No, ahí está mi este Pero justo este no se puede traer ayuda Qué pena, fíjate Solo por esta digo, bueno, total No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, no, no Ah, no Lo que no entiendo es Que son Porque entiendo A los humanos Convertidos en ergo Pero Las marionetas Porque Cuando entra la carne Que es lo que se convierte en carne Ellas mismas Es lo único así que Me descuadra un poco Puede ser que no lo mate Porque además me quedan como 15 minutillos Para Para dejar de jugar Qué mal Hostia que caga gente Mi idea en realidad Era quemar al otro Ahora lo he conseguido Por medio segundo Lo hubiera ganado Por Ni siquiera medio segundo Por un frame Si le daba Lo aturdía No es difícil No es difícil Se puede hacer Si le daba Lo aturdía Luego me curaba Le daba Me curaba Era la victoria ya No es muy difícil Es una Es una repetición del mismo Pero con algún Ataquillo más No me acuerdo de él Pero vamos Que no Porque suena Un corazón Es el tuyo Bueno Uy, que me he agarrado Joder Oh, el puñetazo Qué bien lo ha hecho antes, tú Qué bien lo he hecho antes Pero pienso una cosa Ningún try será tan bueno como el que está por llegar Realmente hay try malos que acabas ganando Solo por tal Pero hay try muy buenos Porque yo me acuerdo Como esto del pantano el otro día Que estaba yo a tope de A tope de viales y me hizo un combo que me maté inmediatamente Y la vez que llegué al final Estaba nada Agh Así que llegué al momento Ag�oting Agir 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 Tira Pero se me revienta esto Oh no La mar ¿Cómo? ¿Es inmune? No me ha dado ni mierda Ah bueno, vale, sí Ah bueno, bueno, bueno 14.000 de estos No le, no ha habido No ha habido Aturdimiento, ¿verdad? Le he pegado el golpe fuerte cuando estaba aturdido O sea, cuando estaba en blanco Y no sé, aturdido A lo mejor tarda demasiado Hipócrita Hostia, se ha cargado el Stargazer Ah, pues no Hostia, a lo mejor la habrán matado Oh, vaya El zorro y el gato No vamos a dejar subir de nivel Hostia Está todo reventado Ay, se habrán robado el El árbol, ¿verdad? ¿Porque lo han arrancado? Ah, pues sí, aquí No era esto No era esto lo que querían Literalmente Aquí está el man este Ah, espera Ah, espera, no me la ha cambiado Bueno, tengo que comprar otra Stalker Y si le compro 800 de estas Eh, no Sentó más su molestia ¿Quién está ahí? Nunca abriré esta puerta Puedes dejarlo Oh, es tú ¿Es seguro ahí? Dame un seco Ok Ven A lo mejor estoy pensando A lo mejor la he jodido A lo mejor la he jodido No, no, sigue allí You are here ¿Es algo que solo yo ¿No? ¿No? Más que nada, estoy preocupado por la que me asombró. Me desculpe, chico. Geppetto ha sido kidnapado. Los alchemistas plantearon todo lo que. O por lo que nos escondimos aquí. No esperaba un ataque en el hotel. La posibilidad nunca me cruzó la mente. Pero creo que podemos arreglarlos. Mi portrait. Detrás de él hay un camino hacia su base. Juegué este cordón en el piano en mi habitación. Se abrirá la sala. Aparentemente, tengo que reírme. Cuidado de ahí. Dos de cuarzo. No me he dado cuenta. ¿Qué quiero? Provoca rigidez. Un peda postura de miedo. Otro es un peda postura de miedo. Es un peda postura de miedo. Perfecto. Esto está bien. Renue de fábula. Eso no lo uso tanto. Pide esa moldadora. Esto está bien, pero tampoco me... Es un peda postura de miedo. Y si puedo descansar, que estoy reventado del otro. Ah, ya puedo subir nivel yo solo. Por cierto, voy a subir. Uy, Alidoro. Alidoro va a ser un chungo, ya verás. Oh, Gomes Díaz también. Ahí no se le puede poner. Vale. Que son 1.200. Vale, pues subir igualmente con ella. 4.000. ¿Tengo para hacer 4.000? ¿Tengo para hacer 4.000? Pues sí Va a ser la capacidad 20 Y luego ya técnica Vamos Lo dejamos aquí Y voy a dar dos horas Hostia Me han hecho de todo El cuadro Había Algo sabíamos de un pacto Entre alquimistas y tal Mola que se vea ahora Pero algo sabíamos de esto Vale, estoy pensando Pero Ah, mira Aquí está mi Facina de estéril Ah, este es el men Espera, tengo que hablar con este ¿Dónde había dicho que estaba? No me imagino que los ¡Muchas gracias! A ver Esto le podemos dar el este de enfadarse A lo mejor Vamos a terminar con esto ya Me está subiendo un poco la fiebre Estoy un poco maldito Le vamos a enseñar a enfadarse Increíble Ok, es un Es un fuego Vale, pues nada Vamos a volver al hotel Y en la próxima Pillaremos la manzana Y lo otro Y luego ya haremos las dos Esas dos secundarias Y ya Seguiremos Vale Me voy Estoy cansado Estoy hecho polvo Un saludo Hasta la próxima Adiós